Mientras no vieron yo en esta fiesta Con la lucha se ilumina Quiero dar a mi vida Y en esta fiesta Pa' mi vida lo pijé Los lluvios cerrados son En la lucha se le dan pa' la sanidad Y en la lucha se le dan pa' la sanidad Y en la lucha se le dan pa' la sanidad Y en la lucha se le dan pa' la sanidad